Estoy aquí en Puerto Rico tratando de fomentar lo que es manejo sostenible de materiales dado a que tenemos un problema con lo que son los vertederos. Tan pronto yo me gradué de como microbiólogo ambiental, pues estuve un año tratando de buscar empleo aquí en la isla relacionado a lo que es el ambiente, trabajar con entidades con y sin fines de lucro, entidades gubernamentales, pero lamentablemente se me vio muy difícil y ahí es que empiezo mi estudio de posgrado en Western State Colorado y pues ya llevo un año y hace un mes fue que vine aquí otra vez a Puerto Rico para reestructurar y revivir lo que es AHA, el Junto Ambiente al Juventud de Arecibo y comenzar a trabajar con el servicio de lo que es reciclaje tanto residencial y comercial. Nosotros realmente hemos pasado muchas cosas, falta de lo que son fondos. Lamentablemente aquí pues uno tiene obstáculos día a día, escalera, te caes, te levantas, te caes, te levantas. Sí, pasó por mi mente quitarme, era tan cuesta arriba, poder dar servicio de reciclaje y pues a veces uno dice tanto nadar para morir en la orilla. Tenemos un grupo de voluntarios excelentes dando rondas como tal preventivas, llevando bolsitas azules para material reciclaje, tanto plástico, aluminio y cartón. El trabajo primordial de nosotros es educar, estamos educando a toda aquella persona que viene a que concierbe nuestras playas, que lo haga por sus hijos, por nuestras próximas generaciones. Lo que me hizo cambiar mi mentalidad fue el ver personas como yo, con ganas de echar para adelante, con ganas de trabajar por este hermoso país. En Puerto Rico hay un sinnúmero de oportunidades, lo que tenemos es que seguir creciendo creativos, en el caos está la solución. Es cuestión de uno sentir y buscar lo que le apasiona, está el que limpia zapatos y le gustan los zapatos, está el que sabe de los desperdicios como en el caso mío y pues hago todo lo que sea posible por desviar el material generado en todas las partes, tanto en los hogares como en los comercios. Tengo deseo por echar esta isla para adelante y por eso estamos aquí. Yo soy Ian González Vasco y yo no me quito.